En nuestro país denunciaron abuso policial luego de una carmes que organizaron para recaudar fondos. La actividad fue en la plaza de Migueletti Barros Amorín, frente al local Venus Bar, y tuvo como objetivo juntar dinero para repatriar a República Dominicana a los restos de una mujer que falleció en nuestro país. Según consta, la denuncia policial que Amaury de la Rosa realizó el lunes 12 de noviembre, la policía concurrió al lugar en respuesta de una denuncia por ruidos molestos, y a partir de allí se generaron una serie de incidentes que derivaron en esta denuncia, a la cual vamos a hablar ahora con nuestros invitados. Recibimos a Amaury de la Rosa, el denunciante y propietario de Venus Bar, y a su abogado, el doctor Juan Cereta. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Buenos días. Perdón, pero tenemos poco tiempo y lo vamos a hacer muy ágil, pero en realidad queremos saber exactamente qué pasó ese día. Mi nombre es Amaury, buenos días. Bueno, el domingo 21 estábamos celebrando una quermet con motivo de repatriar el cuerpo de Marisa, y hicimos comida para vender, para arrecadar fondos, vendimos bebidas. ¿Eso fue dentro del local o afuera? No, no, todo era afuera, teníamos los permisos del parque, todo fue afuera. ¿Todos los permisos tenían? Sí, todo era afuera, nunca fue adentro del local de nada. Entonces, esos tipos ocho de la noche se apareció a un patrullero, que al frente hay un almacén que se llama El Fuerte. Era que tenía una bocina y ese llamado dije que tenía ruido. ¿Rudios molestos? Sí, no había música allá. Lo que quedaba era la gente en la vereda. Se apareció a un patrullero y dijo que se vaya todo el mundo porque están autocalizando el tránsito. No estaban autocalizando el tránsito, porque si vio la cámara estaban en la vereda todo. Bueno, en eso el patrullero cruza al almacén, el almacén cierra la puerta, cruza al otro lado y la puerta de mi negocio está abierta. Entonces, él dice que le den los papeles, los permisos. Le entrego los permisos, le agarra los permisos, se mete al patrullero, le saca fotos, ya tiene alrededor de cinco o seis minutos. Le digo que me dé los documentos, no me los quiere dar. En lo que estamos hablando, de arriba de una tercera tiran una botella. ¿De un edificio? De un edificio del frente. Entonces, le digo, señores, mire, tiran una botella de ahí arriba. Cuando le digo así, saco mi celular y comienzo a grabar, porque él no me quiere dar los documentos. Entonces, ahí él se para del móvil y me dice que no lo grabe, que yo no tengo autorización para grabarlo. Le digo yo, pero mi celular es mío. Entonces, ahí me quedo parado y me dice, pon los 70. Dice él. ¿Pon los 70? Sí, eso fue lo que él dice. Y yo abro los brazos, entonces ahí... Estamos hablando de plata. No, no, no. Es el código donde él pide ayuda por... O sea, cuando se da ese código, la policía viene porque supuestamente hay algún oficial, algún funcionario. Ah, es un refuerzo. Pon los 70, es un refuerzo. No, esposo, me parece. Me parece que lo detenga. O sea, significa un procedimiento con el cual se lo va a detener. Como desacato o algo así sería. Entonces, ahí, cuando yo hago así, entra una muchacha uruguaya y se me pone adelante y le dice que por qué me va a llevar, si nosotros estamos tranquilos. Entonces, ahí, yo echo para atrás y la muchacha se queda hablando con él. Se llama Macarena, me parece. Ahí circulo para atrás y la gente, porque era una multitud, ahí circulo para atrás y entonces él agarra a Macarena. Macarena, Macarena y él pasan palabras y él la agarra por los pelos a Macarena y la rata hasta el carro policial. Entonces, ahí la gente se indignan y comenzan a tirarle vasos. Cuando vio que agarró a Macarena y la querían montar en el carro policial. Meter al rojo del auto policial. ¿Había un policía solo? Ahí no. No, habían tres policías. ¿Y qué hacía el resto de los funcionarios? El otro nada más era un solo. Los otros estaban tranquilitos. Le decía a la gente cálmense que él está mal. Entonces, en ese momento... Cálmese que él está mal por el otro funcionario. El otro, porque estaba muy alterado. Entonces, se ve ahí cuando él me está gritando, sin yo decirle nada. A míralo ahí, como ya lo está entrando. Ahí es que la gente se desalboroto. Bien, pero los demás no hacían nada para que no me tiran los pelos a Macarena. No, la gente se indignó para que no le dieran a Macarena. Claro, digo, los demás policías. No, no, nada más está el solo, mírelo ahí. Ahí, ahí está. Sí, sí, está claro que el solo está ahí, claramente identificado. Bien, pero además hay un hurto de dinero. Ahí viene. Después que pasó eso, se dispersó la gente, se fue todo el mundo. Yo agarré, recogí la silla, la entré, cerré la puerta. ¿Y a Macarena se la llevaron? No, a Macarena no. No, finalmente la liberaron. Se la liberaron, no. No, la gente se la llevaron a la policía para que la llevara al médico. De una herida en la frente. De una herida en la frente. De un golpe. De un golpe contra el patrullado. ¿Qué pasa? Ahí se dispersa la gente, se va todo el mundo. El policía se queda frente a mí, yo entro a la silla y me voy. Se fue todo el mundo, se acabó. Dentro de siete minutos, ocho, él pidió refuerzo. Después que pasó otro incidente, ya no había nadie. Cuando llegamos a patrulleros, en la cámara se ve que él entra, él anda inquieto y agarra y rompe la puerta. Del local. Del local. Y entran todos los policías para adentro, buscando a quién, no sé. ¿Pero tienen una orden para poder entrar al local? Nosotros no nos consta que tuvieran, ni tampoco la exhibieron, ni aparece en ningún lado. No, no, porque orden no había. Él entró, pateó su puerta, rompió, entró para adentro, rompió la, rompió la, rompió la, rompió la computadora. Sí, ahí están las imágenes de cómo quedó el local. Cómo quedó, todo eso, no sé qué buscaban por ahí atrás, rompían el techo, lo ubicó y lo tiran, que no pudieron romperlo. Se llevaban el dinero que estaba arriba ahí, en la caja, y así quedó todo. Bien, y faltaron 100 mil pesos. Más o menos, por ahí. Que estaban adentro del local. Adentro, sí, adentro. Si te lo va a ver, ahí aparece. O sea, un local que estaba cerrado, que no tenía acceso a la gente que estaba festejando enfrente, terminó destruido y con el faltante de los 100 mil pesos para repatriar justamente a una compatriota. Con motivo de fondo, nada, mire el techo. ¿Y qué está judicialmente esto, doctor? Eso. Bueno, nosotros escuchamos el relato de Amaury y de otros compatriotas que estaban en la misma situación y hicimos la denuncia en Fiscalía porque el relato de ellos no se compadecía. Primero accedimos al acta de las constancias que dejaron los policías de su actuación y no se compadecían con el relato de ellos, por lo que empezamos a ver los videos y, bueno, los videos tienen mucho más que ver con el relato que ellos nos hicieron que con lo que la policía estableció en el acta. Por lo tanto, hicimos una denuncia en Fiscalía, está ahora para asignar fiscal y seguramente sean citados en cualquier momento. Bien. Bien. Bien, bueno, no, y que de hecho están esos videos, ¿no? Porque si no hubieran estado... Sí, sí, por supuesto. Es más, a uno de los muchachos que estaba ahí que filmó se le obligó a borrar todos los videos. Los videos que... En el lugar. En el lugar. La policía lo olvidó. Hay más de un policía, digamos que los otros policías en eso serían cómplices del... Lo detuvieron a este muchacho que estaba filmando lo que pasaba cuando rompieron la puerta y para dejarlo libre le obligaron a borrar los videos que tenía en el celular. En un procedimiento absolutamente fuera del marco legal, ¿no? No sé, lo que sí, el video... Sí, bueno, sí, además eso no es el... Además, sí, está, Dios. Pueden quedar en algún lugar si se lo buscan. El video más esclarecedor es ese de la cama de seguridad enfrente. En realidad ahí se ve todo el entorno. Así se ve todo lo que pasó. Y ya no es solo un celular. O sea, hay otros videos que son los que... Es bastante clara la situación. Es bastante clara, sí, es bastante clara. Es preocupante porque además se han producido de alguna manera distintas conductas que nos preocupan. Ahora nos acaban de avisar que le acaban de clausurar al local a Mauri. O sea, a partir de que esto tomó conocimiento público, empezaron a pasarle cosas, todas cosas malas a Mauri. Y eso nos preocupa, más allá de que todavía no tenemos elementos para juzgar las razones, pero nos preocupa que empiece a salirle todo mal a partir de que esto tomó conocimiento público. Casual es casualidad, ¿eh? Juan Cereta y a Mauri de la Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por venir. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente, pero está todo el equipo de la tele para continuar la mañana. Buenos días para...